La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Hola queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, casa de oración. Reciban un cordial abrazo de quienes vamos a estar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes habla Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis. Hola Iván, hola señora Zayda, hola queridos amigos. Bendiciones para todos, bendiciones para todas las familias que nos escuchan. Para todos ustedes que hoy con un corazón bien alegre, bien dispuesto, pues están escuchando Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Qué alegría nos da cuando entramos a lo mejor a algún comercio, alguna bodega, a algún lugar y están, estamos, escuchamos, ¿verdad? Que tienen sintonizado a Radio Natividad. Y eso nos da muchísima alegría porque no es solo evangelizar a las personas que están allí, a los que trabajan allí mismo, sino a todo aquel que entra y sale de esos negocios. Y entonces, pues, es importante, sobre todo en estos momentos, que tanto necesitamos escuchar la palabra de Dios, de escuchar de alguien que nos hable del Señor. Y por esto precisamente hoy queremos hablarle, queremos tocarle brevemente en lo que nos queda de programa, sobre eso, el llamado del Señor, ese susurro que el Señor a veces nos hace. Tú mismo lo dices, ¿verdad, Iván? A veces el Señor nos llama con un susurro o nos llama con un... Con un ladrillazo. Con un ladrillazo. ¿Cómo es eso? Ya vamos a explicar qué significa eso. Ya vamos a comenzar, entonces. Bueno, tú dijiste algo al principio, perdón, Elie, que te interrumpa, algo al principio muy, muy interesante. Tú dijiste, bueno, que de verdad nos alegra que la gente esté en sintonía de Radio Natividad, porque para unos es primera vez que pueden estar escuchando Radio Natividad, ¿verdad que sí? Para otros no. Pero sea para unos o para otros, siempre el Señor tiene un llamado para cada quien. Sí, te está tocando, te está susurrando al oído a través de escuchar la palabra de Dios, solamente escucharla por Radio Natividad, escuchar la música excelente que coloca nuestra hermana Zayda, escuchar la palabra que se proclama en los diferentes programas, ¿verdad?, que tenemos acá en Radio Natividad. Ese es el susurro del Señor, pero cada quien tiene un llamado que el Señor le ha hecho. Y hoy nos dice la palabra de Dios, sé que tú tienes allá algo muy, muy hermoso que vamos a compartir, pero para empezar, mira, esta palabra que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, versículo 16, dice así, Ustedes no me escogieron a mí, ajá, sí, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué lindo. Exacto. El Señor, pero el Señor nos hace un llamado, pero somos nosotros los que respondemos afirmativamente o no, ¿verdad? Los que aceptamos o no aceptamos ir a la viña del Señor a trabajar. Claro, y Él nos dice para que den fruto, un fruto que es abundante. Y precisamente nuestra iglesia nos habla en el Evangelio hoy sobre esos frutos, sobre la semilla. ¿Quién es la semilla? ¿Quién es el sembrador? Dios. ¿Quién es la semilla? Es la palabra de Dios. Dios, a ver en qué tipo de tierra está cayendo la palabra de Dios. Y hoy tú, que me estás escuchando, que nos estás escuchando en este momento, ¿eres esa tierra fértil? ¿Eres esa tierra pedregosa o llena de espinos? O qué sé yo. Sea de una u otra manera. Si estás escuchando la palabra de Dios, es el momento, Eglis. ¿Qué es lo que hacen los que siembran por allá, Ana Grita, y mueven el terreno? Eso tiene un nombre. Remover, remover el terreno. Preparar el terreno. Pues tenemos que hacerlo. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Primero, a remover ese terreno, si es un terreno pedregoso, ese corazón frío, ese corazón duro, para dejarnos moldear. ¿Por quién? Por el mismo Señor. ¿A través de qué? De su palabra. Claro que sí. Y bueno, tenemos una anécdota que no sé si nos da tiempo. Tenemos un minuto, no nos da tiempo de leerla. Y bueno, podemos seguir entonces mientras se nos va este minuto y van aquí. No es que se nos va, sino mientras lo aprovechamos. Porque fíjate que eso es lo que tenemos que ver, que tenemos que aprovechar cada instante que Dios nos regala en esta vida. Cada instante, porque, bueno, eso se lo podemos preguntar a alguien que pueda en este momento quizás estar necesitando ese instante, ese segundo de oxígeno, ese segundo, ese instante de vida. Entonces, ¿qué me quieres decir tú también sobre ese terreno? Es muy importante interpelarse sobre cuál, sobre qué tipo de terreno somos. Yo creo, Iván, yo en estos días escribí algo como que diferente en nuestra, en cada época de la vida a lo mejor nosotros somos diferentes tipos de terreno. Claro. Quizás no todo el tiempo vamos a hacer tierra buena, no todo el tiempo vamos a hacer una tierra pedregosa, no todo el tiempo vamos a hacer una tierra con abrojos o con espinos, no todo el tiempo vamos a hacer una tierra que estemos dando el ciento por uno o el sesenta o el treinta, sino que eso, bueno, depende de tantas cosas, pero lo importante es que siempre querramos abrirle el corazón para que esa semilla del Señor entre y de verdad poner todo lo que pueda estar en nuestra disposición para hacerlo lo mejor posible. Porque el Señor quiere el bien para cada uno de nosotros. El Señor es fiel, Él es el buen sembrador, la palabra es la buena semilla y necesita, ¿de qué? De un terreno fértil. Vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad Proclamando la Buena Nueva, la Buena Nueva, la palabra de Dios al mundo. Eglis. Claro que sí, qué canción tan bonita. Nunca la había escuchado porque uno siempre como que ese texto bíblico como que lo hace así en una música muy suave, muy pausada. Señor, si quieres puedes sanarme, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero aquí, mire, era como un merengue, o sea, muy bonita, de verdad. Que sí, muy, muy bonita. Y bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a que le presten atención a esta anécdota que de verdad, que nos lleve a reflexionar. Que sea una reflexión para nosotros, ¿verdad? Una reflexión como individuo, o sea, como cristianos, como familia, como sociedad. Y se llama El Ladrillazo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto jaguar último modelo sin ningún tipo de precaución como el que tenemos nosotros, ¿verdad, Iván? O sea, en su último modelo sin ningún tipo de precaución. De repente sintió un estruendoso golpe en la puerta. Se detuvo y al bajar se vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Se subió nuevamente, pero esta vez lleno de enojo. Dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad al lugar donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía su exótico auto. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un chiquillo y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz, ¿Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al chiquillo, Es un auto nuevo y ese ladrillo que lanzaste va a costarte muy caro, ¿Por qué hiciste eso? Por favor señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el chiquillo. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. Es mi hermano, le dijo, se descarriló su silla de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo. Sollozando, el chiquillo le preguntó al ejecutivo, ¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí solito, soy muy pequeño. Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó grueso el taco que se le formó en su garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó nuevamente en su silla. Y sacó su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y el sucio de sobre las heridas del hermano de aquel chiquillo tan especial. Luego de verificar que se encontraba bien, miró al chiquillo y éste le dio las gracias con una sonrisa que no tiene posibilidad de describir nadie. Dios lo bendiga, Señor, y muchas gracias, le dijo. El hombre vio cómo se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casita. El ejecutivo aún no ha reparado la puerta del auto manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que preste atención. Dios normalmente nos susurra en el alma y en el corazón, pero hay veces que tiene que lanzarnos un ladrillo a ver si le prestamos atención. Tú escoges, escuchar el susurro o el ladrillazo. Tíraselo a un amigo tuyo. Dios te bendiga. Qué hermoso. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y quizás no estemos en un Jaguar, ese carro que hice de último modelo. Se nota que es una lectura bastante de hace mucho tiempo. Sí, porque ya esos carros como que no vienen. No, ya no es último modelo. Ya no es último. Ah, ok, bueno. Pero, y no es que tengamos que andar en un auto último modelo. En un BMW, me imagino yo. Sí, sí, bueno, cualquiera. Lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que andar en un último modelo, ¿verdad? Ese último modelo o en ese donde andar es nuestro día a día. ¿En qué estamos haciendo? Es nuestra zona de confort. En nuestro día a día, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos sido, que estamos siendo como de oídos sordos? O quizás el mundo, lo que nos da el mundo, lo que hoy nos da, nos vende el mundo, pues nos tiene distraídos de la realidad de las personas que tenemos en nuestro alrededor. Y, por supuesto, como le decía el Papa Francisco, las zonas periféricas, las periferias, ¿no? Los suburbios, ir a las periferias, sí. Pero quizás estamos montados en ese último modelo y estamos concentrados en eso nada más. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro alrededor. Recordemos que Dios, a cada uno de nosotros, nos ha llamado. Unos de una manera, otros de otra manera. Bendito sea Dios, por los que no han pasado por momentos duros y a través de un momento duro, pues han llegado a los pies del Señor. Pero tú que estás escuchando en este momento y quizás sintoniza Radio Natividad en este instante, pues es el susurro de Dios, Egris, que te está llamando, que te está invitando, ¿verdad? Porque, no, pero ¿cómo que yo, si yo soy pecador, si yo hago esto y no sé qué? ¿Fue por pura casualidad que estoy sintonizando la radio o que un hermano me está hablando de Dios? No, no. Dios escogió lo más bajo y despreciado. Y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia, en el llamado que Dios te está haciendo, en su presencia, nadie pueda jactarse. Entonces, es Dios el que llama y es Dios el que capacita, Egris, ya para terminar. Claro que sí, este, ahí sí, ya estamos terminando. Ah, vamos a música, vamos a música, sí, ya venimos, claro que sí. Ya volvemos entonces. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración, proclamando la buena nueva al mundo. Y también, bueno, los que nos ven por internet, por nuestro canal, pues se van a dar cuenta que Egris también baila. Y baila, yo me voy, yo me voy para el cielo con él, yo me voy. Bueno, excelente, claro. No, es que la señora Zaira pone música muy buena. Y la señora Zaira grabó, sí, está grabado todo eso. Sí, señora Zaira. Así que les invitamos para que vean el programa posteriormente. No, mira, este, fíjate algo, nosotros tenemos, hay un testimonio de, a mí me encanta mucho la música católica y, bueno, de verdad que dentro de los cantantes católicos me gusta mucho José Luis Melgar. Este, y hace muchos años, pero para hacerlo breve, se hizo un estudio en el colegio de los muchachos donde se hizo una prueba con las, con unas plantas y todas las plantas se sembraron. Claro, esos estudios se han hecho ya muchas veces, pero ¿qué tenía este de especial? Que se iba a incluir la música católica. Se sembró una matica de carahotas, todas con la misma, con el mismo abono, con la misma cantidad, bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Pero cada, a una se le iba a poner música clásica, a otra música rock, a otra no se le iba a colocar música y a otra se le colocó música católica, que precisamente fue música de José Luis Melgar, me acuerdo. Y el estudio duró un mes y en ese mes, mis queridos amigos, la matica, por ejemplo, bueno, la que no se le puso música, pues creció un poquito, ¿no? La que no se le puso música, la que se le puso música clásica, creció, fueron dos varitas, pero así larguitas, con dos florecitas, o sea, impresionante, o sea, fina, ¿no? Fina, una finura. La que se le puso música rock, pues creció, sí, creció bastante, pero así como toda desordenada, algo así era como desordenada. Y la música que se le puso, o sea, la matica que se le puso música católica, triplicó, triplicó a la más grande, que fue la de música rock. Y es más, es tanto que en el término de un mes, este ya había dado hasta fruto, o sea, botó hasta su vaina de caraota y todo lo demás. Entonces, impresionante, porque si eso es, claro, sabemos que las plantas son seres vivos, pero nosotros somos lo mejor, lo máximo de la creación de Dios, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué no nos llenamos de la palabra de Dios, de la música de Dios, para que veamos que vamos a dar fruto y en un corto plazo, en un corto tiempo? Y bueno, vamos a lograr, no nosotros, el Señor a través de nosotros va a lograr cosas sorprendentes, como lo leías tú en la palabra que tenías hace rato antes de irnos a la, a la, a escuchar, yo me voy para el cielo con él, yo me voy. Sí, no, definitivamente, claro, tendríamos que preguntar, ¿cuánto es que mides tú? ¿Por qué? Esta vatita si no la ha hecho crecer el Señor, que chiquitita. No, pero mire, bueno, bendito Dios por este momento que nos permite. Claro que sí, y para los lados también, claro, y tres frutos también. Pero ese, este es el camino, queridos hermanos, no queda la menor duda, o no hay duda, de que es así. Tenemos en el llamado que Dios nos hace, indudablemente nos va transformando, nos va transformando. Tú dabas el ejemplo de la plantica, y excelente, claro que sí. Me acuerdo que yo ese seguido lo escuché como 150 mil veces en la casa, porque terminaba y volvía otra vez, terminaba y volvía otra vez, haciendo crecer esa mata. Pues el Señor también quiere en nosotros que crezcamos, indudablemente, que crezcamos espiritualmente, sobre todo en el llamado que Él nos hace. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como cristianos, si nos hacemos llamar católicos, cristianos, o sea, seguidores de Cristo, porque el Señor quiere de cada uno de nosotros que nosotros crezcamos, crezcamos en nuestra vida, ¿verdad? Pero también crezcamos en nuestra vida espiritual. Así como muchos iban al gimnasio, ¿verdad? Para verse bien físicamente, los músculos, todo aquello, las mujeres, las damas, ¿verdad? Para estar bien físicamente, pues nosotros tenemos que también, en el amor del Señor, ir al gimnasio del Señor. ¿Y cuál es ese gimnasio? Ese llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Que esa tierra, esa tierra, esa tierra que el Señor hoy nos habla a través de su palabra, ahora qué tipo de tierra, ¿verdad? Qué tipo de campo soy, peregoso, fértil, o seco, lleno de maleza. Pues somos cada uno de nosotros, pues vamos a darle la oportunidad al Señor de escuchar su palabra, de llevarla a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón, ¿para qué? Para vernos transformados por el Señor. Para que ese ejemplo que tú dijiste de dramática, pues sea en nosotros, en cada uno de nosotros, que podamos ser esa mata, ¿verdad? Erguida, hermosa, bonita, y que dé un fruto, un fruto agradable a los ojos de Dios. Claro que sí, claro que sí, Iván. Y de verdad, pues, pedirle al Señor. Esforzarnos, nos dice Pedro en la segunda carta. Esforzarnos. Y que nunca se nos olvide esta anécdota del ladrillazo, de que, pues, muchas veces, este, tenemos que pasar por situaciones difíciles. Yo creo que en este momento, bueno, no es el Señor, será la humanidad que nos hemos alejado de Dios. Mucha gente se ha alejado de Dios, que están como cayendo muchos ladrillos, Dios mío. Bueno, y entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ya para, para, Señor, pon una sombrilla, la sombrilla de la fe, que podamos abrir nuestra sombrilla de la fe, para que todos esos ladrillos que están cayendo de, bueno, con todas estas enfermedades y todas estas situaciones, se detengan a través de esta sombrilla de la fe, que pongamos nosotros alrededor nuestro y alrededor de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro entorno. Pero definitivamente, mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude y que a creer en Él. Y estamos ejercitando la fe en estos tiempos. Entonces, acuérdense de eso, poner una sombrilla que sea tan fuerte que detenga un ladrillazo. Pidamos a Dios de todo corazón, queridos hermanos, que nos ayude. Solo no lo podemos, pero Él dice que no nos va a dejar solo. Él hace las cosas para bien de cada uno de nosotros, para nuestro bien. Y lo mejor que nos puede suceder es lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nuestras vidas. Que en ese llamado que el Señor nos ha hecho de una u otra manera, sea de un ladrillazo, o sea, susurrando a nuestro oído, que nosotros podamos dar el fruto que Él quiere para nuestro propio bien, para nuestros hermanos y, por supuesto, para la salvación de las almas. Hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos a la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Esta apenas parte técnica, nuestra amiga y amana servidora, señora Zahida. Frente a los micrófonos, mi esposa Egris. Y quienes hablarán, les decimos, Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.